Correta para la Villa Deportiva, pre-impacto deportivo, bueno amigo, ambiciones personales nuevas con Koki, un equipo que se ha formado muy bien para jugar este torneo elite, una nueva edición en el club atlético Carlos Paz. La verdad que muy contento, primero que nada volviendo a robaje al fútbol después de un tiempo que dejé de jugar, así que nada, ansioso para afrontar este campeonato con los compañeros que tenemos hoy en el equipo. ¿Cómo le fueron las primeras fechas? La primera fecha ganamos cita 3, por suerte arrancó el pie derecho, hoy esperamos seguir igual, así que lo que vaya el torneo también. ¿Cosas por mejorar en lo estrictamente colectivo? Podríamos agarrar un poquito más de ritmo, conocernos un poco más, la semana estamos jugando una vez a la semana para conocernos y también poder afrontar cualquier tipo de partido en cualquier tipo de instancia. ¿Y hay chapa para el título? Último campeón es Cervecero, está muy parejo el nivel en el torneo elite. Y el fútbol, el fútbol, el corral, vos sabés cómo es, en el último minuto, en cualquier otro partido se puede dar vuelta la tortilla y todo lo que uno viene pensando y analizando se puede perder. Así que nada, sobre el título, mientras nada, laburándolo hoy y si llegamos a dejar todo como para salir campeones. ¿La idea de disfrutar con amigos? ¿También una linda jornada de fútbol en la noche fresca en la villa? Exactamente, la idea de llegar el día de los martes o los viernes a jugar el torneo y también llevarse una buena experiencia como uno que juega al fútbol y otra que venimos a compartir con los chicos todos los fines, todas las semanas. ¿La organización qué me decís? De 10, un éxito. Franco Retas, gracias hermano por la nota, salud y agradecimientos para quienes? Para los chicos del Coqui Fútbol Club. Gracias hermano. Por favor, gracias. Gracias.